La Consellería de Participación Ciudadá, que dirige la edil Raquel Monzón, organiza dos iniciativas dirigidas a los adolescentes mosenses con el fin de que disfruten y exploten al máximo su tiempo de ocio durante el verano. Se trata de las jornadas multiaventura que ya se vienen realizando desde varios años atrás. Estas jornadas constan de dos actividades, las mañanas de surf y el fin de semana de aventura. El deporte acuático dirigido a los jóvenes de entre 14 y 18 años se celebrarán los días 8, 9 y 10 de agosto en la playa de Patos. Y para los mosenses de 18 a 35 años, los días 13, 14 y 15 pasará un fin de semana de aventura en la estación de montaña de Manzaneda. Allí podrán practicar tiro con arco o escalada o rutas a caballo y bicicleta entre un amplio abanico de actividades.